Bueno, pues chicos, es que esto es Camavinga más 10. Vamos con un par de lecciones y un par de malas noticias. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid, noticias barra análisis. Os digo que hoy vuelve de Foramigos Podcast en directo a las 6 de la tarde. Estamos ahí toda la banda. Espero que con la producción de Mateo paramos y no tendré que hacerla yo. Y como todavía no tengo todo el equipo profesional aquí que está llegando para lo de la semana que viene, pues bueno, saldrá bien, seguro, pero si lo hace Mateo saldrá mejor. Enseguida hablamos un poquito de Camavinga y vemos algunas estadísticas, vemos también algunos mapitas. Pero primero, bueno, pues noticias respecto al entrenamiento de hoy. Y es que parece, es marca quien lo está informando, que Álava ha tenido una pequeña recaída. Estaba ya en la recta final de su proceso de recuperación de ese problema muscular, pues que le tiene apartado yo creo los últimos 3-4 partidos así, haciendo memoria. Y bueno, pues un paso atrás tiene pinta del futbolista austriaco. La defensa del Real Madrid, pues está saliendo un poquito adelante en este tramo de la temporada con el super liderazgo de Militao, con Nacho que está dando un gran nivel, con las cosas aquí allá de Rüdiger, que en fin. Y bueno, luego vamos a hablar un poquito de Mendy, del lateral izquierdo. Hablando de Mendy, pues bueno, parece que tiene un problema muscular en el muslo. Todavía tienen que hacerle más pruebas, pero descartado para el partido contra la Real Sociedad. Vamos a ver, bueno, ya hay que empezar a mirar a Champions, ¿no? Casi como quien dice, ¿no? O Mundial de Clubes. O sea, el Madrid está en modo final en cada partido, porque esta liga tiene la textura que tiene, pero por echarla un poco así a cosas de vida o muerte, como quien dice, bueno, pues a ver si puede estar para ese tipo de partidos y sobre todo si puede estar a su nivel. Ayer a la noche, ya lo veríais en el spin-off, o lo habréis visto algunos por la mañana, los que estéis en España, Rodrigo quitaba importancia a su lesión, explicaba que había sido por precaución, se había salido una pequeña molestia en el Aquiles, parece que también tiene un golpe en la zona de la tibia, pero en principio le leía a Corteganita en The Athletic que ha pasado una buena noche, que se ha levantado bien y tal, así que debería ser todo normal y estar disponible para el partido de este fin de semana, que recordemos, ojo, es contra la Real Sociedad. Lo que os digo, luego de Foramigos Podcast, mañana, por supuesto, pues haremos la previa de Ancelotti y también un Ask, no más preguntas en el Apps de esta semana, porque ya está grabado y subido. Y bueno, vamos un poquito a hablar especialmente de Camavinga y luego también de Rodrigo un poquito. Sabéis que soy un enamorado de ambos, pero bueno, especialmente igual de Camavinga, tengo como creo que muchos una debilidad por este futbolista, creo que es The Next Big Thing, creía incluso antes de empezar a analizar la temporada que podía ser ya este año el mejor centrocampista del Real Madrid y la verdad es que, bueno, creo que definitivamente está en un punto por encima del resto de sus compañeros, o sea, ya casi está en una situación puntual, creo que sí, o sea, no creo que vaya a petarla tanto como para hacer buena esa previsión, pero la realidad es que casi donde lo pongas está siendo de los mejores, le está dando al Real Madrid otro tipo de velocidad, de agresividad, ayer en el centro del campo creo que estuvo bastante bien. Y bueno, ayer la particularidad desde casi el descanso, un poquito antes del descanso, ya estáis viendo el mapa de calores que jugó como lateral izquierdo. Es un movimiento que ya lo habíamos visto, por ejemplo, en el Francia-Túnez y que lo vimos especialmente en un contexto de remontada en la final de la Copa del Mundo en Qatar. Y es un recurso que, bueno, pues para ciertas cosas puede servir. Ya he visto ahora mismo algunas estadísticas de Camavinga, me he quedado flipado, tenía la sensación después de ver el partido, pero no pensaba que eran tantas, pensaban que eran cinco o así, ocho faltas provocadas, entre ellas la que acabó con la expulsión de Xavi, y creo, sinceramente, que, bueno, pues no sé si este va a ser el recurso, no sería mi recurso ideal, porque, bueno, creo que con Camavinga ganas en algunas cosas, como es agresividad, como es ofensivamente, ofensivamente es mejor que Mendy, e incluso que este Mendy en concreto, o sea, que Mendy siempre creo que Camavinga es más en ataque, y que este Mendy en concreto, que es una máquina de perder duelos, de desconcentración, de perder la posición, bueno, creo que a nivel de presionar en campo contrario, de echar la línea hacia adelante, de robar balones, de ser un factor disruptivo desde la banda izquierda, con y sin balón, creo que en este punto Camavinga es mejor que este Mendy, que llevamos viendo durante toda la temporada. De todas formas, ayer en alguna jugada, no las he podido repasar todas, porque no habían subido a White Scout un poco todo el troceado del partido, y bueno, está un poco más ciego hoy respecto a ese análisis, pero hubo alguna que, bueno, pues sí que perdió la espalda, tiene tanta fuerza que a veces puede recuperar, y hombre, al final los laterales, sobre todo a nivel defensivo, es una cuestión de atención, pero es una cuestión mucho de oficio y de tenerlo muy metido dentro, o sea, creo que no es fácil una reconversión a lateral de un futbolista que no tiene una vocación defensiva clara, digamos, porque a ver, Camavinga físicamente sí, pero lo bueno de Camavinga es con balón, sin balón todavía, incluso en su puesto, tiene que aprender ciertas cosas y tal, que creo que son simplemente de la edad, pero cuando se reconvirtió a Lucas, por ejemplo, pues todavía hay conceptos como cuándo cerrar, hasta dónde ir, hasta dónde no ir, defender el segundo palo, que se le escapan, y si Camavinga se establece ahí como lateral izquierdo, lo normal, lo normal es que, bueno, pues haya situaciones de concepto que le penalicen al Real Madrid y que pueda ser una vía de explotación, luego, claro, es alguien que es duro, que es físico, solo perdió dos duelos de suelo, solo le regatearon una vez, y, bueno, creo que puede dar soluciones desde esa banda. Una estadística interesante que he visto, a ver si lo puedo revisar un poco más con Sopra en el podcast del lunes, porque quizás repitan, en la izquierda, ya que no va a estar Mendy, es que podemos verlo perfectamente el día domingo contra la Real Sociedad, ojo, porque Chuameni sí que podría llegar a este partido, no sé si va a dar el salto directo a la titular, pero podríamos verlo. Y, bueno, el tema Vinicius, creo, sinceramente, que le puede ayudar más a Vinicius que a Mendy, ayer ya lo vimos, y, bueno, por ejemplo, en los 45 minutos de la segunda parte, más los 30 minutos de prórroga, le dio 10 balones Camavinga a Mendy, Camavinga a Vinicius, perdón, Mendy a Camavinga en el... a Mendy a Vini, coño, en esa banda izquierda, en los primeros 45 minutos le había dado solo 4. Bueno, no es una proyección tan, tan diferente, igual sería un 20% más Camavinga que ya es, pero hemos tenido partidos de Mendy que no le dobla, que no le da balones, que no le ofrece líneas de pase, y eso ha sido un problema. Ayer Camavinga sí que hizo ese tipo de cosas, así que, bueno, puede ser una opción, sinceramente puede ser una opción. Yo, por ahora, hasta que se demuestre lo contrario, lo veo más parche cualificado, digamos, parche que puede convertirse en algo, parche que podemos convertirse en algo, pero, hombre, por ahora, joder, es que vamos ya a hilar con lo segundo. A mí me jodería un poco, bueno, lo que más me jodería Camavinga es verlo en el banquillo, en el punto en el que está, eso es lo primero. Verlo de lateral, pues, hombre, si no queda otra, y es que va a rendir, o sea, es que creo que va a rendir y que va a ir a más, pero me parece que tener a ese tío fuera del centro del campo es que es casi un pecado, pero, bueno, si en el centro del campo no quiere tomar ciertas decisiones, barra en la izquierda, no tienes a Mendy o directamente tienes a Mendy, pero es un drama, bueno, lo puedo llegar a entender, aceptamos pulpo como animal de compañía, ¿no?, como decía el histórico anuncio. De todas formas, hay una serie de cosas que yo creo que el año pasado, si lo recordáis, hablábamos mucho del Madrid que podía tener más techo, lo hablaba mucho esto Ramón, que igual tenía que dar un paso atrás para dar dos hacia adelante, el año pasado en Liga te podías permitir, más allá de que no lo hizo, alguna aprobatura más, y yo creo que estamos en ese mismo cruce de caminos ahora mismo. Ayer Rodrigo, que, bueno, pues, Rodrigo tiene una sensibilidad que no tiene ningún futbolista en el Real Madrid, que es esa capacidad para recibir ahí, girarse, ser vertical con la conducción, tener un nivel de finura y asociación excelente con Karim Benzema desde el medio, o sea, eso no lo tiene nadie en la plantilla del Real Madrid, no hay ese futbolista, es muy difícil de encontrar, y Rodrigo quiere jugar ahí, Rodrigo quiere jugar ahí desde que llegó a España, aquí, hostia, esto es el Real Madrid, te juegas donde te ponen y creo que ha sido un soldado que ha rendido realmente bien en la derecha, sobre todo en momentos que deslumbran a la mayoría, pues al no lo han deslumbrado, tiene partidos que no se entera de la fiesta todavía, creo que es una mezcla de dos cosas, de estar fuera de posición, y bueno, pues, todavía que es un chico de 21 años, pero es que este esquema, ya lo estáis viendo, yo creo que podría darle mucho al Real Madrid, perdón si me estoy empecinando un poco, aunque se lo preguntaron el otro día en rueda de prensa, y abrió la ventana Carlo Ancelotti a poder jugar con Chouamén y con Camavinga, hay un punto bueno, por cierto, del lateral izquierdo, que siempre hablamos de que Camavinga tiene que ver el fútbol de cara, y obviamente, pues, chico, lo estaría viendo de cara, a nivel ofensivo, no quiero decir ninguna gilipollez, pero hemos visto, se me está ocurriendo ahora, mediocentros, bueno, como Kimmich, por ejemplo, que lo han puesto a jugar de lateral algunas veces, e incluso laterales que los han puesto de mediocentros como Lama, aunque aquello me parecía mucho más porro de Guardiola, y si no lo deshace Low en el Mundial 2014, se van a la mierda, pero bueno, tiene un cierto sentido, ahí va a haber el fútbol de cara, se va a poder asociar, va a poder ser, bueno, pues una salida de balón clara por la banda izquierda, Camavinga, podría ser, podría ser, de todas formas, bueno, eso me ha ido un poquito al punto anterior, a mí la alineación esta me pondría muy cachondo, más allá de que Fede Valverde está bastante mal, y en algún momento, ahora que hablar de Fede Valverde, espero que hayáis pillado la referencia, pero bueno, Fede está mal, entiendo que será una cosa pasajera, pero es que esta alineación, macho, es que esto es puro fútbol moderno, y es casi todo el mundo jugando en su puesto, porque Valverde podría ser un falso extremo derecho con mucha permutación con Rodrigo, que que Rodrigo empiece por dentro y tenga mucha más libertad no significa que de vez en cuando no picotee por fuera, si sí que es cierto que él ya naturalmente se está metiendo hacia adentro, igual en algún vídeo que tenga un poquito más de tiempo, analizamos su evolución de mapa de calor y posicionamiento del año pasado y de este, o sea, él ya tira mucho más hacia adentro, aunque no le fijen, entre comillas, ahí, pero joder, si esa alineación con los dos bicharracos franceses ahí, con lo que te dan cada uno, más luego Rodrigo ahí jugando entre líneas, picoteando ahí, girándose, que creo que le vendría muy bien también a Benzema, que él se beneficiaría mucho de los movimientos de Benzema y luego joder, Vinicius y Valverde, chico, anda que no pueden currar y curran estos dos, sobre todo en partidos grandes, para arriba, para abajo, o sea, yo creo que igual estamos haciéndonos muchas pajas mentales, pero yo no se me ocurre de centro del campo hacia arriba nada de este Real Madrid que pueda tener más potencial, que haya más futbolistas aprovechados en su pleno rendimiento y que bueno, otra vez el pobre sacrificado es Valverde, pero creo que menos sacrificado que en un 4-3-3 puro, así que bueno, pues veremos si Ancelotti algún día aprueba esto y esperemos que lo de Álava pues bueno, sea lo menos posible y esté ayudando de equipo cuanto antes. gracias por estar ahí en un ratito en directo de Foramigos Podcast para solistas, espero que hagamos una producción acorde con el producto periodístico. Gracias y hasta el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!